Hay políticos que viven de novela en novela. Yo creo que hay que votar, yo lo creo. Porque al final el voto es de cada persona y cada persona decide con su voto lo que quiera hacer. Pero yo voy a hacer uso de mi voto e invito a la gente a que se exprese, a que haga uso de esa arma, a que no se la regale al... Les gusta ser protagonistas de su propio drama y así se inventan las situaciones más improbables. Felicidades Maduro por la resistencia, por la victoria, por los avances. Estamos felices por Venezuela. Venezuela avanza. Todos. En América Latina a esta gente y a los personajes públicos y actrices y etc. les gusta vivir sus novelas en la realidad. Y es que aquí todos somos un poco adictos al drama. Será por eso que la novela es una institución en este lado del mundo. ¿Forma parte de nuestra realidad? Hay telenovelas inolvidables que marcaron la vida de todos. Yo, Pedro Carmona Altanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro... Esa novela mala también, pero mejor hablemos de 10 de ficción. Bienvenidos a otra entrega de A Quien no te acuerdas, tu memoria audiovisual. El único programa que penetra en tu memoria. Pedro, lleva a Bonito a tomar agua y que lo bañen poco. ¡Baña! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué te parece en 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Hasta quienes dicen lo contrario, las ven. En la vida de casi todo el mundo en América Latina, hay una telenovela que les genera alguna sensación positiva o negativa. Por eso hoy nos animamos a hacer un recuento de esas producciones inolvidables. Por estas calles, la realidad supera a la ficción. Producida por RCTV, fue emitida a las 9 de la noche durante 1992 y 1994. En un primer momento, los protagonistas eran María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt. Pero Franklin Birgüez, Gledis Ibarra y el resto del elenco gozaron de gran popularidad. Esta novela es una historia de amor en un país en crisis. Un país donde el dinero es más importante que la vida, la ley y el orden. Su tema musical fue por estas calles, compuesto e interpretado por Jordano. Aquí ya está todo finiquitado, así que mañana pasan por la oficina de comando y van a buscar su cheque, ¿ok? Ok. Dios, pues. ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! que inventó Miguel Rodríguez, y contra ese paquete de hambre, el gran Chepe Orellana les está ofreciendo el paquete de Chepe Orellana con comida bien sabrosa, con harina, con sardina, con pasta y con leche para los muchachos. ¡Eso es! ¡Eso es! Ya lo saben mi gente, ya lo saben, entonces el voto hay que dáselo a don Chepe Orellana para que sea gobernador. ¡Michitos! 2. La señora de Cárdenas El matrimonio es como el demonio. La señora de Cárdenas fue realizada en 1977 por RCTV. Es la primera de una serie de telenovelas escritas por José Ignacio Cabrujas, que pertenecieron a la llamada telenovela cultural. Fue protagonizada por Doris Wells y Miguel Ángel Landa. Uno en la vida nace dos veces. La primera con la madre de uno. Y la segunda cuando se da cuenta de... de que... de que en todo lo que tú creías, tu vida, tu razón, tu cosa, todo eso, todo es una mentira. No es mentira, Pilar. La mentira soy yo. ¡No, no! No, Leana, no. Tú tienes toda la razón. Porque tú eres de las mujeres, mira, tú eres de los bravos que hay en el mundo. La gente dura, la gente que funciona, la gente que está clara por dentro. Chica... Yo no. Yo no, Vale. Yo soy antigua. Yo creía que una palabra tuya era importante. Chica... Pero no creí en Alberto, chica. No me pasé nueve años creyendo en Alberto. ¿Para qué? ¿Para este disparate? Claro. No sé si un día podré explicar... No, no, no. No me expliques nada. No hay nada que explicar. Lo que pasa, Leana, ¿sabes lo que pasa? Que uno... Uno se llena de recuerdos. Y uno no debe vivir con los recuerdos. Y que ahora lo veo todo claro. Mira... Uno cree en cosas y uno no debe creer en cosas. Uno vive para adornar la vida. Mi hija, mi marido, mi amiga. Para uno vivir, que lo vean vivir. Bueno, cariño, tú sabes. Un afecto, una cosa pequeña. Un calor. Que tú tomes una mano. Una mano con tu mano. Y bueno, eso... Eso sea un calor, un poquito, una fe. Y entonces, bueno... Tú crees... Y eso es lo único que yo he hecho en mi vida, Leana. Querer que me quieran. A nada. Estefanía fue realizada en RCTV durante el año 1979. Su trama se centró en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Fue escrita por Julio César Mármol y dirigida por César Bolívar. Estefanía fue la primera telenovela transmitida en color en Venezuela. Pierina España, José Luis Rodríguez, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez la protagonizaron. Ana María, apúrese que nos tenemos que ir. Papá, pero yo no sé ni qué clase de ropa llevar. ¿A dónde vamos? Tráigase todo lo que pueda, mija. Porque a este país no volveremos jamás. ¿Pero para dónde vamos, papá? Mi hija, no me cause más problemas de lo que ya tenga. Su padre se tiene que ir y usted se va con él. Tú dijiste que no volveríamos más, papá. Cuando seas mayor, Ana María, comprenderás. Ahora estás muy joven para saber lo que es la ingratitud. Papá, no me has contestado para dónde vamos. Nos vamos a España, mija. En ese país nos comprenden porque su gobierno es parecido al de nuestros ideales. ¿Pero vas a trabajar en el gobierno? ¿Por qué preguntas tanto, mija? Yo no quiero que usted se preocupe. Tenemos todo, hija. Dinero y bastante. Tanto que tenemos para toda la vida. Allí te vas a dar la gran vida, hija. En Europa. Allí sí hay tradición. Y todo, absolutamente todo, es de mejor calidad. Nos vamos a dar una gran vida, Ana María. Todo lo mejor para nosotros. De verdad tenemos tanto dinero, papá. Ana María, mija. ¿Qué se cree usted que estaba haciendo su papá todos estos años, perdiendo el tiempo? Espérate que lo veas. Te compraré todo lo mejor. Comerás lo mejor. Viviremos en las mejores mansiones. Allí aprenderás estilo. Todo eso con dinero venezolano, ¿no crees? No. Con dinero mío. Por cierto, hacemos esta pausa para decirte que no te olvides de suscribirte al canal y de darle un like a este video. También nos puedes seguir en nuestro Instagram, arroba a que no te acuerdas TV. Y si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos en patreon.com barra delaraefe. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo programas tan buenos y divertidos como este. Bueno, seguimos. 4. Ligia Elena. De una canción a la pantalla. Fue realizada en 1982 por Buenavision. Es una telenovela original de César Miguel Rondón. Considerada la primera telenovela juvenil hecha en Venezuela. Fue protagonizada por Alba Robertsi y Guillermo Ávila. La historia fue inspirada en la canción del mismo nombre de Rubén Bláez y Willy Colón. Además es una de las telenovelas venezolanas de mayor audiencia en la historia del país. 5. Natalia de 8 a 9. Ama de casa de tiempo completo. Natalia de 8 a 9 es una telenovela realizada por RCTV en el año 1980. Estuvo escrita por José Ignacio Cabruja y protagonizada por Marina Baura y Gustavo Rodríguez. Es otra de las novelas concebidas como parte de las telenovelas culturales. ¡No me jures nada, por favor! ¡No me jures nada! Mira. Aquí. Aquí en esta puerta. Aquí. Vino una mujer hecha y derecha. Y me dice... Dígale que no entiendo. Que no soy idiota. Natalia, no es eso. Entonces, ¿qué es? Bueno, escúchame. Te estoy preguntando qué es. Pero escúchame, déjame hablarte. Estoy trabajando todo el día, Natalia. Como un desesperado. Y a veces uno conoce gente en la calle. Bueno, yo un día sí, efectivamente la llevé en el carro y... ¿Y? ¿Y? Me invitó a su casa, Natalia. Ajá. ¿Y qué más? Nada más, Natalia, nada más, te lo juro. Mira, después, claro, la invité a almorzar, pero por cuestiones de trabajo, eminentemente de trabajo, ¿ah? Yo no sé por qué vino aquí, Natalia. No sé por qué vino. Se lo voy a reclamar, te lo juro que se lo voy a reclamar. A ti no te hace falta nada, Natalia. A mis hijos no les hace falta absolutamente nada. Un momentico, un momentico. ¿Tú me compraste a mí? Tú no me compraste, ¿verdad? Así que no me digas que no me hace falta nada porque tú no me compraste, ¿ok? Yo estoy aquí y a ti tampoco te hace falta nada. Porque tú y yo trabajamos. Yo trabajo aquí mañana, tarde y noche. Yo estoy aquí, yo me mato. Baja la voz, Natalia. No me da la gana de bajar la voz. Natalia, mira, yo estoy harto, Natalia. Mira, hay gente a la cual yo no puedo decirle que no. Bueno, de repente, sí, efectivamente es verdad. Salí con ella ahí. ¿Y pasó? ¿Sí? Ahí está, pues. Natalia, la cosa es que yo no sé cómo explicártelo. Natalia, perdóname, de verdad, perdóname. Yo quería irme contigo de viaje, hacer un viaje corto y hablarte de mí, de mis cosas, de mi vida, de lo que me pasa. Yo sé que es ridículo, sí. Yo sé que te va a parecer ridículo lo que te voy a decir, pero... Natalia, por favor, salgamos afuera, quiere ir. Si te gustó este video, aquí te dejamos nuestra lista de reproducción de A que no te acuerdas, el único programa que penetra en tu memoria. No, 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 por favor. No, no, no.